4. Este horno para pizzas tiene una temperatura ajustable hasta 350 grados y una placa de cocina de cerámica. Permite hornear sabrosas pizzas con un diámetro máximo de 32 centímetros en unos 5 minutos. Tiene una ventana para controlar el horneado y un temporizador ajustable de 0 a 15 minutos con parada automática. Tiene mangos resistentes al calor y también incluye la rueda de la pizza y el recogedor de madera en el paquete. Número 3. Este horno prepara en un abrir y cerrar de ojos pizzas más sabrosas recién horneadas de hasta 30 centímetros de diámetro, tiene una potencia de 1450 voltiosatios y un termostato regulable con el que se puede ajustar fácilmente la temperatura, la capa antiadherente para la cocción es óptima y fácil de limpiar. También tiene una luz indicadora de la temperatura. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Este horno para pizzas tiene una potencia de 1200 voltiosatios y alcanza una temperatura de 400 grados centígrados. Tiene una piedra refractaria de 32 centímetros de diámetro. Con este fantástico horno podrá calzar sus pizzas y tenerlas listas en sólo 5 minutos. Tiene una resistencia circular en la tapa de acero inoxidable del SUS 430. Las paletas de madera no están incluidas. Número 1. Este horno para pizzas con placa de cocción de metal es adecuado para pizzas de hasta 25 centímetros de diámetro, la tapa de terracota está hecha a mano. Puedes hornear tu pizza y tenerla lista en 5 o 7 minutos. Con este horno conseguirás cocinar sin humo y ahorrar hasta un 30% menos de energía. El paquete incluye paleta de pizza, base de madera, manual de instrucciones. Su potencia es de 1200 vatios. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!